El espectáculo más esperado por todos ustedes El espectáculo más esperado por todos ustedes En estos momentos, tú entrarás a un mundo lleno de nuestra energía Donde tu cuerpo se llena de adrenalina pura Con música de muy buena calidad Con música de muy buena calidad De muy buena calidad Con ritmo y sabor incomparable Con ritmo y sabor Nosotros somos un concepto totalmente nuevo y diferente 100% versátil Directamente, directamente desde Iztapalapa, México Distrito Federal Iztapalapa, México Iztapalapa, México Ahora moviendo las masas Irradicando En Gettysburg, Pensilvania Ricardo Pérez Y José Luis Pérez Los Hermanos Pérez Te presentan A Soso Sonido Dinastía Hermanos Pérez Dinastía Hermanos Pérez Sonido Dinastía Hermanos Pérez Con la mejor música De todos los tiempos Cumbia 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 ¿Qué es el sabor? Guapango Guapango Dinastía Hermanos Pérez Ba-ba-bachata Pero por más que veo, la puedo evitar La veo en mi copa y en cada lugar Trápame a jugar Electrónica Salsa Salsa Es, 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 es la presencia De sonido Hermanos Pérez 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 El número uno de la zona West Es momento de prender el ambiente Los sistemas digitales están listos y activados Audio profesional E iluminación robótica Iluminación robótica Y pantallas de video Señoras y señores Vamos a dar inicio Comenzamos Comenzamos Sonido Divinastía Hermanos Pérez La verdad es que nos encontramos Ahora sí Ahora sí No nos encontramos Minus Vamos a dar inicio Lo que nos encontramos Una vez En la verdad es que nos encontramos Ya no hay sin